¿Un sinónimo de pene con CH? Chota, chola, picha, chacho, chorizo, chipote, pichila, pirincho. ¿En qué no gastarías pólvora? Chimangos, chavales, chilenos, chufas, chamacas, chaparros. ¿Un SMS que mande seguido? Estoy abajo. ¿Un SMS que mande seguido desde un boliche? Estoy arriba. ¿Un SMS que mande seguido desde lo de tu novia? Estoy adentro. ¿Algo que digas para demostrar desinterés? Me río poniendo... ¿Un travesti? Alado. ¿Un carrilero por izquierda? Kalinji. ¿Un boliche con dos por uno hasta las tres y media a pasito de la estación Migueletes? El reventón. ¿Una enfermedad venérea? Un ACV. ¿Un programa de radio? Y Kapow por cicloperadio.com.ar. Ciclopecine. ¿Una canción para entrar a tu casamiento? No quiero ser bebés, de Jordi. Clásico.